Hola, buenos días, soy Fernando de Supervivencia Buscar Castellón y antes que nada, quiero que veáis esto Esta es la página de un miembro nuevo de la Comunidad de la Hiedra Areal en Supervivencia, que es de preparacionismo, etc que tiene mucho que ver con el Buscar, la Supervivencia y que nos enorgullecemos de que pertenezca a nuestra comunidad Aquí tenéis el WhatsApp de la comunidad por si queréis pertenecer a ella Somos una comunidad bastante generosa Somos amigos de nuestros amigos, queremos el bien para todo el mundo queremos prosperar, queremos hacer cosas y que todo el mundo se pueda aprovechar de los conocimientos de los miembros de la comunidad y bueno, como somos pobres, pues vamos con cartelitos así Sí, pero tenemos el logo que ya lo habéis visto más de una vez ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos Mirad, hoy lo que quiero es enseñaros a cómo restaurar unas botas como esta que esta ya la he restaurado y esta, pues es la otra más o menos estaban igual bueno, por igual, ya sabéis vosotros que los zapatos y las botas suelen suelen deteriorarse al unísono yo como veis la tengo muy bien conservada no puede que sea un poquito pronador como veis aquí en la suela bueno, perdón, sí, supinador supinador veis entonces lo solucionaría con unas plantillas para que me hicieran que el pie, en vez de así, me hicieran así bueno, pero esto es algo que ya no me meto yo porque no soy experto en podología bien, pues primero lo que haremos es apartar este de aquí y le pasaremos acetona aquí está, bueno si puede ser un quitarmalte como este que no tiene acetona, mucho mejor para que no deteriore la piel pero bueno, tampoco pasaría nada porque inmediatamente vamos a proceder con lo otro que tengo yo por aquí y con esto vamos a limpiar la piel de la suciedad extrema esto es como quitar pues el malte las mujeres ya sabéis que lo usan para ello entonces esto también va muy bien para limpiar zapatos de piel una bota le daremos por todos lados no sé a ver cómo está madre mía se gasta mucho porque yo la gasto bastante porque va muy bien para la lluvia para el frío yo soy muy frío en el héroe de pies a veces las botas militares pues pues no no me causan calorcito y tengo que ponerme estas estamos viendo que bueno con cualquier líquido pasaría esto pero bueno esto lo que hace es limpiarla más profundamente un poquito más aquí con la suela también la suela va a estar bastante bien fijaros que calidad de botas para que si te metes en el agua no abusando de los charcos pues cubre todo un poquito más bueno y ahora vamos con esto grasa de caballo que puede ser grasa de cerdo o grasa de cualquier animal nosotros nos ponemos así las manos estamos bien esto es más cómodo como si nos limpiáramos la cara pasamos por todo este bote lo podéis encontrar si queréis me lo decís y os diré donde lo podéis conseguir está a muy buen precio no tenéis por qué ir a la carnicería porque no vale la pena y además está envasado esto va muy bien por todo toda la bota no hace falta ponerse un guante porque esto nutre la piel toma muy bien la bota se usa para nutrir la piel tengo un barbur que lo tengo muchos años y lo nutro con grasa los barburs famosos ingleses antiguamente los llevamos en las motos y también como prenda de vestir bueno veis ya tenemos un poquito tenemos que parece magia fijaros la bota como está como estaba antes como está ahora y ahora vamos a hacer lo siguiente limpiámonos y ahora con un soplete de estos para para cocina vamos a darle así como desaparece mucho cuidado con esto la piel no se quema con un soplete si queréis si queréis saber si la piel es piel con un mechero le dais a la piel negra y si se quema es que es polipiel cuidado cuidado con el plástico vamos a tenerlo clarito está calentita y ahora con una esponjita un poco de jabón un poco de jabón se le da por todo no pasa nada no pasa nada porque no se va a calar porque ya tiene la grasa pero este la volvemos a limpiar a limpiar bien esto con las botas militares de piel igual fijaros como se quedarían los que sois militares además nutre la piel muy bien el betún también nutre la piel también lo nutre el betún el betún nutre la piel perfectamente también entonces si lo podéis hacer con un secador también el secador también vale porque tiene mucho calor y es menos complicado que el que el soplete y es que por aquí no me llega el cable entonces he cogido el soplete de la cocina pero si lo hacéis con un secador mejor si no os quemaréis y ahora otra vez pasamos la última veis que facilito le damos también aquí en las juntas si tenéis un cepillito de diente gastado pues le dais con un cepillito más cómodo yo ahora luego le daré con un cepillo de diente con el secador luego se le da aquí en la junta con el secador y se mete bien esto es impermeable más impermeable que esto además no te la piel bien le damos por aquí por acá lo malo que tienen si vais a un aeropuerto os va a pitar porque tiene veis es metálico esto es metálico esto es muy buena calidad las bestas yo las tengo 12 años las tengo seguro veis al fin del mundo con estas botas las bestas de Gore-Tex mirad vamos un poquito aquí por dentro también un poco la piel para que se nutra entonces luego se deja secar bueno se deja aquí en la terraza para que se nutra la piel se seque ya con un cepillito este de los zapatos toda la vida por aquí fijaros que botas el recuperador de una manera sencilla sin complicar mucho la vida ya tenemos la otra para salir otra vez donde creamos pertinente las botas limpias y los tosas pueden llevar donde sea por aquí también bueno esto le daremos un poquito aquí queda un poquito menos los tosillas y lo dicho tenemos unas botas recuperadas fácilmente lo podéis un consejo también que os puedo dar si en las zapatillas normales cogeis una vela por ejemplo en estas estas zapatillas cogeis una vela la la raspáis con la vela o con la grasa esta con la vela casi mejor bueno es que se oscurizará un poquito pero con la vela una vela blanca se oscurice menos porque eso tiene un color así amarillento entonces le dais con el secador le raspáis bien las zapatillas y luego con un secador para que la cera se penetre dentro de de la tela y así cuando piséis un charco la el agua resbalará pero no no piséis muchos charcos porque al final os mojaréis pero eso es el charquito que pisáis sin querer os solucionará el tema y no os no os mojaréis de acuerdo muchísimas gracias a todas y a todos y suscribiros a mi canal darle al like si queréis lo que es procedente pero darle y unirnos a la comunidad de la hielera de acuerdo muchísimas gracias y recuerdos